... Yo me he ganado, ¿que no me he ganado? Les llamo a un gano, ¿verdad? Ellos se conocen No, yo ya no lo voy No, yo no voy No, yo no voy No lo voy Yo no voy Se hombre no puedo jugar Yo tampoco Usted tiene más vicio que una garrota Joder, cola Sí, me coja Ya todo lo vía Y te vas a ir a todo lo que Que se han sacado Eso sí, yo corro Gracias. Gracias.